¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, tanto papás de lo que son los maestros, los profesores, los directores, que traen a los pequeñitos al concurso, por favor, de recordarse ya con nuestras bellas y grandes para empezar esta competencia. Bueno. Así es, Lomita, bueno, pues el gusto de recordar también a los diferentes estados que sin Guaseca simpatiza precisamente con la música de la Guaseca. Esa ha sido un recuento por la tarde, algunos estados que se ponen más presentes en el día de hoy que sin tener Guaseca, bueno, pues están también presentes, son amigos y seguidores de su más pesado de Guapaco. Pues esa es la sierra de Guanajuato, la sierra de Guanajuato. Es una compañía biotánica con el son de Pineda, que es el club, también es el trabajo. Efectivamente, salve los de Bolivia, vienen de Guerrero, de diferentes partes de la República Mexicana, fuera de lo que son los límites jurídicos de la región Guaseca. Vamos a dar la dinámica de lo que va a ser la participación de los diferentes concursantes. Van a ser el bloque de tres, en unos instantes les vamos a decir que es mí, los pasan primero. Van a ser el grupo de tres, en el bloque, el segundo de tres. Y ya para lo que es la tercera fiesta van a pasar todos los textos. Esa va a ser la dinámica para las diferentes categorías. Pequeños compañeros, un infantil y un infantil. Bien, la única, así es, pero lo importante es el llamado que estamos haciendo a los padres de familia, a los maestros, para que traigan a sus parejas competidoras a la zona oficial, a la zona donde los integra para acceder directamente al caldado. Así es que, por favor, recomendemos, señores y señores, amigas, amigos, recomendemos mucho de que la actividad del programa se dé por el apoyo de los coordinadores de las parejas. Estamos llamando, por favor, repito, a pequeños guapaqueros campeones por estilo. Y repito, en la dieta mecánica, tres, tres estilos, tres campeones por estilo bailarán un guapango. Con los tres campeones por estilo bailarán un guapango. Y poder ir entre todos los campeones por estilo de pequeños guapaqueritos va a bailar el último de los guapangos con la actividad plena del jurado calificador. Está integrado. Así es que, amigas y amigos, les pedimos las mejores vibras esta noche. Les deseamos éxito a todos y a todos ustedes con un aplauso grande y que viva el guapango. ¿Qué les gusta? ¡Méxame la! Tres, nada más, tres, que son... Querétaro, Veracruz y Tamaulipas, la modalidad. Querétaro, Veracruz y Tamaulipas. Esta es la nueva modalidad. Esta es la nueva modalidad. Esta modalidad ha venido a dar más efectividad, más enfoque para el jurado del infecador. Ahí están Querétaro, Veracruz y Tamaulipas. ¡Alevatelo, Lidra! Ya están las de tres parejitas y vamos a pedir, por favor, a los cantones del agua que nos equipen en este primer formato. Que va a ser el sueldo del himno. ¡Alevatelo! 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 Los representantes de las venidas amarillas que están subiendo al escenario que nos orienten. Así va a ser la mecánica, subir escaleras por la parte donde se encuentra el área de concentración y bajarán por el lado contrario. Vamos a pedir pues que vengan los representantes de los estilos de Puebla. Quintalco, Salmón Cabrales, venimos a los reales de Polita, por favor que se preparen los reales de Polita. Desarrollados, cabrones en el Chasario, conocidos en el Chasario del Puebla. Nadie preparándose locales de Polita, queremos escuchar... ¡Bien! ¡Está contido! 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 ¡Bien! 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 ¡Aquíbe! ¡Gracias! 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 a una de las parejas representantes de cada estilo. Bien, vamos a dar paso de manera inmediata a la gran final en la categoría infantil. La mecánica será exactamente la misma, subirán al estrado los representantes campeones de estilo queretano, venacruzano y tamauliteco para bailar el primer guapo que interpretará Genuinos de Hidalgo. Así que recibimos a los campeones de estilo queretano, de estilo manacruzano y el estilo tamauliteco. Hay ganas sugerir el guapo, es allá Genuinos de Hidalgo, para medirles el guapo, el mil amores. ¡Gracias! 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 Vamos a dar una bienvenida a las otras seis parejas, cancionas en el estilo poblano, hidalguense y potosino Adelante Puebla Hidalgo y San Luis Potosí Aquí están la otra terna de campeones estilo poblano, hidalguense y potosino Quiriéndole la intervención musical de cuapangueros diferentes El machuca y largo, aquí está El guapango, el caballito Tengo un caballo de lajo, 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 tengo un caballo de la ¡Gracias! 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 Los grandes, el Kerreque se escribió, aquel que lo relató, nunca pudo equivocarse, la base cayó, y llegó para quedarse, Kerreque, 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 Kerreque. El Kerreque en sus andadas, vemos sus huellas escritas, vemos sus huellas escritas, el Kerreque en sus andadas, en las fiestas ablamadas, no bailan casi toditas, solteras ríos basadas, lo mismo las abuelitas, Kerreque, 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 Kerreque. El Kerreque se fue lejos, y le asegura la gloria, y le asegura la gloria. El Kerreque se fue lejos, cuando lo va en la eco, yo lo llevo en mi memoria, es un campeón muy viejo, que se queda de la historia, Kerreque, 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 Kerreque. ¡Muy bien! Los trajes podrán ser diferentes, pero la esencia es la misma. El Kerreque, su majestad del guapago presente, en esta noche, buscando un campeón de sí, un campeón de campeones, en la categoría infantil. ¡Adelántalo ahorita! Pasamos a lo que es la categoría juvenil, y llegamos a las siguientes parejas, en este mismo orden, Querétaro, por favor, al escenario, Peracruz, y Tapaulipas. Se prepara Piro Pilar, para acompañar a estas tres parejas, que ya son campeonadas en su estilo. Piro Pilar, a escena musical, por favor. Mientras tanto, también les pedimos a los campeones del 2016, en categoría adultos, que ya también se vayan reportando en la mesa de control, lo que es el área de participación, para lo que va a ser su participación, lo que es esta justa dancística. ¡Listo el río Pilar! ¡Vamos a pedirles, por favor, la Azucena! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y solamente le dan la señal y ya están listos allá arriba estamos esperando a los músicos oficiales que van a acompañar a nuestros invitados de esta noche una gran presentación seguramente y mientras tanto también vamos a darle la información de lo que sigue tendremos la premiación, tendremos la entrega de reconocimientos por campeonato de categorías, así es que de estilos, perdón, campeonatos de estilos así es que pedimos a los pequeños guajajeritos que estén listos para recibir en un momento más su reconocimiento como pareja campeona de estilo a la categoría infantil también le pedimos, no se refieren del área de competencia no se refieren del área de competencia porque se la va a entregar en un momento más el reconocimiento como campeón de estilo lo mismo para la categoría juvenil ahí está el mensaje la concentración la atención la responsabilidad de cada quien será lo que haga fluir nuestro concurso que estamos esperando solamente no tenemos los músicos aún pedimos asesoría nuestra coordinación general si continuamos con lo que está programado pero no tenemos a los músicos aún preparados bien señoras y señores con todo respeto la votación musical en ensamble instrumental todavía no se integra ya está subiendo al escenario musical pero requerimos más coordinación por parte de nuestros invitados para poder ofrecer a nuestro respetable público lo que se merece ustedes merecen lo mejor merecen el mejor servicio merecen la mejor atención que es la misión el objetivo que se nos ha encargado esta noche por parte de nuestra pimpiona la presidente municipal de San Joaquín y de la coordinación general de nuestro concurso así es que pedimos mucha coordinación mucha atención mucho respeto por el orden de esta noche les repetimos enseguida de la presentación de invitados vamos a entregar los reconocimientos por campeones de estilo prepárense padres de familia padres de familia maestros maestras no refieren a sus competidores o competidoras de la zona oficial ya está ya está en escena ya está en escena el grupo musical Asmi Poconi solamente pedimos audio para para que suba la pareja invitada esta noche repetimos ellos son Xochitl Gamboa Campos de Calaba Veracruz César Cosmán los Páez Corticosa de Veracruz bailanines invitados de la Universidad Veracruzana a quienes recibimos con un fuerte aplauso bienvenidas y bienvenidos a la Catedral de Guajuanco a la Catedral Llaubenines a la Catedral se necesita un montón de de paz sin un montón de las salas porque se vaya y va 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 con un de y va por y se 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 ¡Gracias! 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 La agricultura se apetece, no se data, no se apetece, no se apetece, no se apetece, no se apetece. La agricultura se apetece, no se apetece, no se apetece, no se apetece. La agricultura se apetece, no se apetece, no se apetece, no se apetece, no se apetece. La agricultura se apetece, no se apetece, no se apetece, no se apetece, no se apetece. La agricultura se apetece, no se apetece, no se apetece. La agricultura se apetece, no se apetece. La agricultura se apetece, no se apetece, no se apetece, no se apetece. Por Dios, que me gusta creer. La agricultura se apetece, no se apetece, no se apetece. Para llevarla a la tarde y casarme con ella. La agricultura se apetece, no se apetece, no se apetece.